Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, bienvenidos. Les saluda Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Investigan el asesinato del hijo de un policía en Cabo Rojo ocurrido esta tarde a eso de las 2 y 30 de la tarde, básicamente. Están investigando este asesinato. Ciencias forenses hace un estudio esta tarde sobre este suceso. Las autoridades se están investigando las circunstancias en que murió este hombre que resultó ser hijo de un agente del negociado de la policía de Puerto Rico en hechos ocurridos en el sector La Playita del largo Puerto Real en Cabo Rojo. Según indica el informe de la policía, a eso de las 2 y 51, más bien de la tarde de hoy, las autoridades recibieron esta llamada de alerta sobre disparos en el lugar. Al llegar, encontraron el cuerpo baleado de este hombre. Al momento, la policía no ha identificado oficialmente a la víctima, pero se dice por lo bajo que es hijo de un policía de allí, de Cabo Rojo. Causa para arresto contra turistas de Michigan por agredir a su pareja y a un policía en medio de una intervención en hechos ocurridos en Fajardo, Puerto Rico. Esto, señoras y señores, está trascendiendo. En la noche de hoy, el juez José Caballero López del Tribunal de Fajardo encontró esta tarde causa para arresto contra Israel, un hombre de 52 años, natural del estado de Michigan, según trascendió en el día de hoy. Este señor está siendo señalado por cargos de violencia doméstica y obstrucción a la justicia luego de que presuntamente le propinara un golpe a su pareja y otro individuo en hechos que ocurrieron el 24 y que serían ayer, 24 de septiembre, domingo, en Fajardo. El Departamento de Justicia indicó, mediante declaraciones escritas, que Caballero López encontró causa en los cargos de violencia de género y obstrucción a la justicia, pero no en el cargo de agredir al capitán de la embarcación en la que se encontraba junto a su pareja en Villa Marina, Fajardo. Caballero López fijó una fianza de 30 mil dólares y señaló la vista preliminar para el próximo 2 de octubre. La fiscal Clarimar Álvarez de Carrasquillo de la Fiscalía de Fajardo también radicó cargos de agresión contra ESEL porque supuestamente golpeó a la gente Mario Álvarez Paredes, el oficial del negociado de la policía que diligenció su arresto. Del mismo modo, la letrada, la abogada, sometió denuncias de obstrucción a la autoridad pública y empleo de la violencia y o intimidación contra la autoridad pública. La investigación de la agente Yailín Ocasio de la División de Violencia de Género de la Comandancia de Fajardo sostiene que ESEL entabló una discusión con su pareja, quien persiguió mientras se encontraban a bordo de una embarcación. El capital del navío intentó intervenir y le solicitó el imputado que se mantuviera sentado, pero ESEL supuestamente lo agredió. Tiene agresión contra la policía, obstrucción a la justicia, agresión contra la señora, tiene varios cargos, tiene 30 mil dólares de fianza, aparentemente los prestó y la vista está bautada para el 12 de octubre. Por otro lado, el alcalde de San Sebastián hizo oficial esta tarde su salida del partido nuevo progresista en el informe de su desafiliación en una carta, informa sobre su desafiliación en una carta al presidente de esa colectividad, Pedro Pierluisi. Señoras y señores, ahí lo tienen, el alcalde de San Sebastián del Pepino renuncia, sale, se desliga, se desafilia del partido nuevo progresista este incluyente alcalde Javier Jiménez Pérez. Por este medio, presento mi renuncia inmediata a todas las posiciones que ocupo dentro del PNP, indicó Jiménez en una carta dirigida a Pedro Pierluisi como presidente de la colectividad con fecha a hoy 25 de septiembre. Esta carta circuló en la tarde. Esta comunicación sirve como base para mi desafiliación del PNP, sostuvo el político en la brevísima carta con copia al secretario general, Irán Torres Montalvo. Jiménez Pérez no renunció a la alcaldía, por lo que debe continuar entonces como alcalde independiente. Renunció a la presidencia del PNP en San Sebastián. Señoras y señores, interesante por demás esta situación. Esta situación, el alcalde, conocido por sus posturas conservadoras, adelantó hoy al nuevo día que dejaría el PNP y que en el 2024 no volvería a aspirar a la poltrona municipal pepiniana. No cerró las puertas a buscar otras candidaturas políticas, incluso dentro de Proyecto Dignidad. De hecho, hoy César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad, dijo que no descartaba el darle paso a Jiménez para una candidatura a la gobernación por ese partido político. Y hablando de política, señoras y señores, miren esto. Jennifer González registra comité político ante el contralor electoral. Eso ocurrió esta misma tarde. El contralor electoral, Walter Vélez, confirmó en una que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, registró hoy un comité de campaña ante su oficina. Vélez explicó en una entrevista telefónica con el periódico Metro Puerto Rico que se trata de un comité para una candidatura no definida. O sea, no dice que es para la gobernación, no dice que es para comisionadas, simplemente es un comité de campaña registrado ante el contralor. Esta categoría le permite a Jennifer González estar sin definición hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el funcionario detalló que una vez haya algún anuncio oficial o publicidad enfocada en la candidatura, en una candidatura a la que sea, el comité de campaña debe definirse acorde con lo que se establece y que se esté promocionando. De lo contrario, podría resultar en un señalamiento de parte del contralor. Interesante por demás esta situación. Más temprano, González había confirmado a Metro que esta semana anunciaría la fecha de erradicación de su candidatura política de cara al ciclo electoral que oficialmente inicia en diciembre de este año. Un comité no definido fue registrado hoy por la comisionada residente. Muchos se preguntarán, inclusive me han hecho la pregunta de cómo pueden hacer una querella ante Luma por fluctuación en el voltaje. Pues mire, esa pregunta, aquí está Metro haciendo la pregunta. ¿Cómo puedo declarar o reclamarle a Luma las fluctuaciones de voltaje que afectan mi sistema de placas solares? Pues mira, el director de Oficina Independiente de Protección al Consumidor ante la Junta Reglamentadora del Servicio Público, la licenciada, en este caso la directora, Ania Rivera Díaz, aseguró que los clientes del sistema de placas solares pueden realizar una querella ante Luma por fluctuaciones en el voltaje. Nosotros hemos estado representando muchos consumidores con este tema, en particular son precisamente las fluctuaciones de voltaje las que provocan los daños a los diferentes equipos electrónicos, incluyendo los sistemas de energía renovable. Quien debe hacer la gestión es el consumidor directamente con Luma, realiza la querella, pero muchas veces cuando ese consumidor llega donde mire es porque ha hecho múltiples querellas con Luma y la situación no ha sido resuelta. Sostuvo la licenciada Rivera Díaz. Las fluctuaciones de voltaje son eventos repentinos en los cuales el voltaje que llega a los hogares o negocios se desvía del que se sube o se supone que siempre produzca la red eléctrica. Estos ocurren por algún daño, algún componente del sistema eléctrico del área donde reside la persona, por falta de desganche o por falta de poda de árboles cercanos al tendido eléctrico, rayos que caen en el tendido eléctrico y animales que interfieren al sistema eléctrico, según puede leer en el portal de Luma Energy. Esas son las razones por las cuales a veces tenemos fluctuaciones en el voltaje y los dueños de placas solares no están exentos, pueden tener problemas con sus placas solares y dañársela el equipo y hay que hacer un reclamo personalmente directamente con Luma Energy, según la funcionaria. Aumento en el nivel de pobreza en Puerto Rico, pese a que los niveles de desempleo están en los niveles históricamente bajos, el salario mínimo haya aumentado y los esfuerzos de la construcción estén encaminados. Los niveles de pobreza experimentaron un alza de 1% a 2% en el 2022 con respecto al año anterior, cifras que tendrán efecto en el desarrollo económico, según varios conocedores del tema consultado. Según los datos más recientes de la encuesta sobre la comunidad de la oficina del censo de Estados Unidos, señoras y señores, los porcentajes relacionados con la situación de pobreza aumentaron en un 40.5%, de 40.5% a 41.7% en la población en general, de 54.9% a 57.6% en menores de 18 años y en las familias de 36.7% a 38.8%. Este es el aumento en la encuesta de la comunidad de la oficina del censo de Estados Unidos en relación a la pobreza, en aumento de 1%, aumentó a 2% el año pasado, relacionado con el 2021. Por último, señoras y señores, ocho personas resultaron heridas por turbulencia en un vuelo de la JetBlue con destino a Fort Lauderdale, en la Florida. Este vuelo de JetBlue, procedente de Ecuador, con destino a Fort Lauderdale, fue alcanzado por una fuerte turbulencia cuando se acercaba al aeropuerto de la Florida. En el día de hoy, causando heridas a siete pasajeros y un miembro de la tripulación, informó la aerolínea en un comunicado. El vuelo 1256 de JetBlue había viajado de Guayaquil, Ecuador, y se dirigía al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, para aterrizar poco después de las cinco de la tarde, o cinco de la mañana más bien, de esta mañana, a punto de amanecer, experimentando fuertes turbulencias repentinas al acercarse a la Florida, según el comunicado. Los heridos fueron trasladados por paramédicos al hospital para recibir tratamiento y ser evaluados, según el comunicado de la compañía aérea. Dijo que no podía hacer comentarios sobre la gravedad de las lesiones. Se desconoce si los heridos llevaban puesto el cinturón de seguridad. Señoras y señores, triste, lamentable, preocupante, corre y corre en este vuelo de JetBlue. No es fácil, hay que estar bien puesto para tener y enfrentar este tipo de dificultad en un vuelo de una línea aérea. Un vuelo de avión definitivamente no se puede. Gracias por siempre estar con nosotros. Es un placer grandísimo trabajar para ustedes. Síganos en todas las redes sociales bajo los dijo J.R. en YouTube. Síganos, denle a la campanita para que le salgan nuestras actualizaciones. Síganos en todas las redes sociales bajo los dijo Junior. Estas son tus noticias hoy. Broken, ¿Qué? ych